Desde la lacuna nueve de la ciudad de Manizales, cuatro generaciones conforman bajo camino. ¡Gracias! Suenamos judíos internos, imágenes llenan mis sueños, historias de vida que alterno, y gatos oídos modernos. El judío me cura cuando estoy herido, me recuerda lo que soy, lo que yo he sido, es el universo que no he medido, mis mensajes, mis escritos, mis vivencias y mis líos. No lo asesine porque todos morirán, el mundo necesita de la luna para poder brillar. No me alejaré de ti, no puedo encontrar algo que me inspire. Golpes en el pecho que hacen que me desanime, y una voz interna que me dice que decline. Lo que empezó Dios, que la muerte no termine. Yo ya que él aún se ha vuelto bodybuilding con sus muevas heridas, yo me pido en lo profundo de seguridad. Yo soy Martín, no quiero muy mal, me ando muy bien desde el dolor. Quiero estar en la zona, solo quiero Martín, yo jugando, y lo reto. No quiero ver más robo a sus hilos, corriendo en los corazones de los jóvenes adultos. Y el Tía Rock es Bajo Camino. Y el Tía Rock es Bajo Camino. Bueno, parceros, acabamos de la zona del escenario de El Tía Rock. Un placer haber estado en este evento. Bajo Camino es de Malabar. La comuna no es representable. Soy Rap, soy mensaje. Bajo Camino. Bueno, seguimos compartiendo la música para todos ustedes. Soy Rap, soy mensaje. El Tía Rock. 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 El Tía Rock.